Ahmed Skaff habría sido expulsado del metropolitano Barranquilla. ¿Qué pasó? El congresista le reclamó a la familia de Luis Lías por estar ocupando sus sillas y los asistentes comenzaron a pedir que lo sacaran del lugar. Un hecho de intolerancia se habría presentado en medio del partido de Colombia contra Venezuela en el inicio de las eliminatorias en Barranquilla. El protagonista en esa ocasión fue el congresista Ahmed Skaff, que reclamó airadamente por sus sillas, que al parecer estaban siendo ocupadas por la familia del futbolista que se disponía a disputar el juego en ese momento. Las imágenes fueron replicadas por la periodista Darcy Quinn en su cuenta de X y en ellas se observa al congresista reclamando por los puestos que estaban ocupando las personas en el momento que se disputaba el partido por las eliminatorias sudamericanas. Mientras que Skaff reclamaba los lugares, una de las mujeres con sus hijos en brazos le indicaba que ella tenía las boletas con ubicación. Fuera, fuera, fuera eran los gritos que se escuchaban entre la multitud, quienes pedían que sacaran de inmediato al congresista y de acuerdo con lo expuesto por Quinn, esto habría derivado en la expulsión del estadio del representante a la cámara. Hasta el momento el congresista no se ha pronunciado al respecto, mientras que su exesposa, María Antonio Pardo, sí expresó su desacuerdo por lo que ocurrió con su familia. Aseguró que las personas que estaban en las gradas se comportaron de forma agresiva, lanzando cerveza a sus hijos e incluso afirmó que hubo insultos de por medio. Lo que acaban de hacerle a mi familia en Barranquilla es inaceptable y muy doloroso. Echarle cerveza en la cara, robarle sus puestos, insultarlos, abuchearlos, acosarlos, es de verdad una cosa espantosa que habla muy mal de la gente que se comportó de esa manera. Por proteger a mi mamá, una señora de 73 años, mis dos hijos se tuvieron que salir de las gradas junto con su papá, en donde pretendían ver lo que sería un partido feliz, indicó inicialmente la mujer en una publicación de X. Finalmente, Pardo agradeció a las personas que decidieron refugiar a sus hijos y al congresista en un parco cercano. Les agradezco a las personas que los acogió y protegió. Confieso que tengo el corazón roto, qué cosa tan triste, concluyó. Los comentarios de los seguidores no tardaron en aparecer, por lo que los seguidores se preguntaron si la mujer estaba en el palco con el congresista o las fotos fueron enviadas por sus hijos que estaban con la Cmedescav. Eso pasa cuando generan odios y divisiones en la sociedad. Cosechas lo que siembras. Esa cancelación social es la que se merecen por, como están arrasando y acabando con el país, entre otros. ¡Gracias!